Bueno, y tal como lo decían ustedes en el estudio, este es el super lunes también en la región de Valparaíso, más de trescientos mil alumnos ingresaron a clase ya de manera presencial después de prácticamente tres años de la pandemia y el estallido social que interrumpió la habitualidad de las clases en sala, ¿no? Alrededor de treinta y seis mil alumnos lo hicieron en la provincia de San Antonio y vamos a hablar de este y otros temas con la Ceremi de Educación de la región de Valparaíso. Romina Maracaño que le damos la bienvenida esta jornada aquí en Canal 12 y Chile FM. Ceremi, gracias por estar con nosotros y por aceptar esta entrevista a través de Canal 12 y Chile FM. Hola, ¿cómo están todos y todas? Muchas gracias por la invitación. Ceremi, primero, super lunes también en la región de Valparaíso, después de tres años, se esperaba, me imagino, una jornada algo compleja, particularmente hoy lunes, pese a que el ingreso formal fue el viernes, hoy ya se concentraba prácticamente la mayoría de los estudiantes en toda la región. Sí, bueno, sabíamos que el super lunes debe ser hoy día seis, por eso también nos habíamos articulado con la delegación presidencial, con Ceremi de Transporte, para igual tener todo un plan de contingencia, sobre todo, bueno, por la alta demanda vial que hay, la necesidad de transporte público en todas las comunas, garantizar también que los servicios estén funcionando, que se forme un monitoreo que realizamos durante la mañana. Ceremi, efectivamente sobre ese punto le iba a preguntar, ¿no hubo mayores complicaciones con el transporte, que es uno de los temas que habitualmente se reclama en la en la región, principalmente los estudiantes que viven en zonas más alejadas? Sí, bueno, el servicio de transporte día en la mañana estaba funcionando en el ochinticinco por ciento, según la información que nos entrega el Ceremi de Transporte, eso correspondía a un alza considerable del comparado con el lunes anterior, que era un lunes de periodo veraniego, por lo tanto, hubo mucho más recorrido de transporte público en general, disponible en la ciudad en general. Así que con eso, estábamos bastante tranquilos con ese proceso, hay elementos que también estamos, que levantamos durante el verano, con comunas que tienen una alta tasa de estudiantes que estudian en colegios rurales, ahí igual estuvimos trabajando y monitoreando la implementación de algunos servicios, que esperamos ya durante esta semana, a más tardar comienzan a funcionar, sobre todo en el sector de la comuna de La Ligua, en la cual hay hartas complicaciones de transporte público en los sectores rurales. Ceremi, el próximo sábado se cumple un año desde que asumió el gobierno el presidente Gabriel Boric, por tanto un año que usted también es Ceremi de Educación en la región de Valparaíso, y uno de los primeros temas que tocó abordar fue precisamente la escasez de matrícula en la provincia, ¿cómo se ha registrado el tema particularmente este año, siendo usted una de las primeras Ceremi que vino recién asumida prácticamente hasta San Antonio para abordar este tema, ¿no? Sí, bueno, nosotros estuvimos el segundo día que habíamos asumido, yo asumí el 17 de marzo, el 18 ya estábamos en la provincia de San Antonio, revisando con los sostenedores la problemática de demanda de matrícula, ese es un trabajo que durante todo el 2022 lo estuvimos monitoreando con los sostenedores, con los municipios en específico, porque claro hay elementos que tienen que ver con la responsabilidad que tienen los sostenedores para poder gestionar y levantar los proyectos, nosotros como ministerio los apoyamos, los asesoramos y bueno, y para responder a esta demanda en específico se creó el año, durante el año 2022 lo que fue el fondo de emergencias, que eran proyectos de conservación que respondían a urgencias, en específico lo del litoral, la urgencia principal es la demanda por matrícula, en la provincia hasta el día de hoy una inversión de más de 1.400 millones de pesos en proyectos que van en la línea de poder aumentar las capacidades que tienen los establecimientos para recibir estudiantes y así garantizar que ninguno sería excluido por falta de cupo. Sabemos que todavía nos faltan muchos más ajustes, hoy día también seguimos trabajando con los municipios para avanzar no solamente en soluciones transitorias sino que avanzar hacia proyectos y soluciones permanentes para dar respuesta a esta demanda, pero este es un trabajo que tiene que estar, que estamos aceitando y coordinando muy bien con los municipios porque es centrar el rol de los sostenedores en ese levantamiento de proyectos, en identificación de infraestructura que pueda servir en levantar y gestionar todos los elementos técnicos para que los proyectos sean viables. Nosotros estamos como trabajando muy fuertemente con ellos, asesorándonos, coordinándolos técnicamente y también en la gestión de los recursos. ¿Y cómo se ha ido manejando la relación con los municipios? Seremi se lo pregunto porque además se viene ya a puerta el tema del traspaso a los consejos locales de educación, cómo se está preparando toda esta dinámica que es bastante nuevo y que va a ser complejo también para los municipios que hoy día son los sostenedores de la gran mayoría de las escuelas públicas, al menos del litoral central. Sí, bueno, ahí en el proceso de traspaso y la implementación de la ley 21.040, nosotros como ministerio tenemos un mandato presidencial en torno a que esta implementación tiene que ser una implementación muy cuidada, muy trabajada con los sostenedores, muy dialogada y que tenga un fuerte foco de lo que es la transparencia y el diálogo con las comunidades educativas. Hay, bueno, hay muchos diagnósticos en torno a cuál ha sido la falencia de implementación de la normativa, es una normativa que le faltó harto cariño y harto preocupación por parte del Estado, a diferencia de lo que tenemos nosotros hoy día en cuanto a la responsabilidad, porque vemos que hay un, es un deber del Estado, no del gobierno de turno, sino que el Estado ofrecer un sistema educativo que dé condiciones de justicia educativa y vemos que allí, hacia esa línea tenemos que avanzar. Y el diálogo que hemos tenido, sobre todo con el servicio local de San Antonio, que ya es un servicio local que tiene calendario de instalación 2025, es primero conversar con los distintos sostenedores, los municipios ahí son centrales, avanzar hacia lógicas de mayor orden para poder levantar información en torno a lo que se tiene que transferir. Son distintas dimensiones y vemos que ahí lo que más tenemos que cuidar es la dimensión humana, transmitir certeza a las comunidades educativas en torno a que no se van a ver perjudicados los trabajadores y trabajadoras por elementos del traspaso, no van a perder beneficios y creemos que allí eso, no tenemos que perdernos con esa discusión. Seremi, cuando usted dice que fue poco cariñoso el Estado en torno a esto, ¿no es una buena política pública esta reforma a la educación que se dio en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet? No, vemos que es una muy buena política pública en torno a la responsabilidad que tiene que tener el Estado con el sistema educativo. El problema de ello fue la implementación y ahí faltó mucho cariño. La implementación que comienza a realizarse en 2017, está en una política y una ley que se promulgó al final del 2016, que comienza a implementarse en 2017, fue una implementación que puso un tiempo a preocupación a los servicios locales, los cuatro servicios locales que comenzaron su funcionamiento en distintos puntos del país, en términos muy concretos se las tuvieron que arreglar como lo que podían. Entonces, hoy día tenemos una preocupación en la línea financiera, tenemos una preocupación en la línea del proceso de traspaso, la presencia no solamente del Estado a nivel central, que es la dirección de educación pública la que tiene que ver eso. Es la institucionalidad completa del ministerio el que tiene que se hace responsable. Nuestro rol como ministerio es apoyar, es resolver dudas, acompañar a los municipios en el proceso del traspaso y posteriormente la instalación de los servicios locales. Y por eso también nosotros creemos que es una ley muy importante, por eso nosotros el ministerio va a presentar un proyecto de ley de modificación a la 21.040 que se hace cargo de muchas de las demandas y de las evaluaciones que ha tenido esta normativa, ya sea en el Congreso, las distintas cámaras, como también del mundo social, sobre cuáles fueron las falencias de la implementación de la 21.040, cómo damos respuesta también a esas necesidades y cómo hacemos para que de aquí en adelante esa implementación sea mejor. En llegarle más tiempo a los servicios locales para que se puedan instalar y funcionar y posteriormente hacer el traspaso efectivo de la escuela es una de las medidas que se presentó la ley miscelánea a finales del año pasado y que por lo menos los servicios locales que se instalaron en 2022 ya están funcionando, no se le dio un año sino que se le dio dos años para que pueda instalarse un servicio nuevo que es completamente nuevo en el territorio. Entonces son algunos de los elementos que se van a presentar en el proyecto de ley que va a ingresar pronto esperamos al Parlamento y que modifica ciertos elementos de la 21.040 y da respuesta a las distintas falencias que pueden ser de la estructura de la ley como también de su implementación que se han evaluado durante estos seis años de implementación. Ceremia, ¿qué se espera de este año 2023 en materia académica? Porque estamos en un año que se retorna la presencialidad, probablemente nos vamos a encontrar con docentes que detecten muchas brechas educativas de los estudiantes tras años de pandemia, de clases online, clases mezcladas entre online y presencial, ¿cómo debiera darse la dinámica durante este año escolar 2023? Bueno, para nosotros lo central es y lo que está el esfuerzo del Ministerio de Educación va a estar puesto en el plan de reactivación educativa, el ministro lo ha señalado, el año 2022 fue el año del reencuentro educativo, un poco la centralidad era en el que vuelva a, volvamos a mirar la escuela como una comunidad educativa que nos recibe, nos espera y que da respuesta a la necesidad de educación en general y vemos que ahí iba en la línea de normalizar el sistema. Hoy día tenemos que avanzar hacia la reactivación educativa, que como tú bien lo decía, hay una brecha importante que se abre de conocimiento y por eso es que uno de los ejes de nuestro plan es la reactivación de aprendizaje en específico, ahí el trabajo que se va a hacer muy fuertemente es con el área de lectura, escritura y comunicación, entendiendo que esas son habilidades que tienen que estar a base de todo el proceso educativo, que si no la tienes consolidado a los primeros niveles de la educación primaria, difícilmente después vas a poder acceder a aprendizaje más específico. El apoyo que se va a hacer en esta línea va a ser a través de materiales, de kits, de trabajo y de levantamiento de estrategia en conjunto con los profesores y profesores que son parte del sistema educativo y que son los que llevan estos procesos. Por otro lado, también nuestro plan de reactivación tiene una línea de trabajo que es con la asistencia y permanencia, porque uno de los elementos que se instaló durante el año pasado tenía que ver con que costó mucho recuperar la asistencia regular. Los estudiantes podían estar matriculados, pero no asistían de manera continua a los establecimientos educacionales y eso afecta directamente el proceso de aprendizaje en general. Entonces, el llamado que hacemos en la primera línea de nuestro plan de reactivación, que es la asistencia y permanencia, es que los estudiantes tienen que estar en las comunidades educativas, tienen que asistir de manera regular. Difícilmente vamos a poder consolidar cualquier habilidad si es que no están en las escuelas. Entonces, otra en la línea es la reactivación y la asistencia y por último todo lo que tiene que ver con convivencia escolar y salud mental, que el año pasado se levantó como una demanda muy fuerte de las comunidades educativas, cómo se daba respuesta a las diversas problemáticas de convivencia escolar que se manifestaban en los establecimientos educacionales. Ahí hubo muchas líneas que tenían que ver con el aumento y las mejoras al programa de habilidades para la vida y el fortalecer sobre todo a los equipos que están de manera permanente en los establecimientos educacionales, desarrollando con ellos estrategias, entregándole herramientas que permitan responder a estas distintas problemáticas de convivencia escolar y también actualizando la política de convivencia escolar. Los niños y niñas que se fueron en el 2019 no son los mismos que volvieron en el 2022 y esos elementos son importantes que la escuela tenga dispositivos, tenga herramientas para poder responder a ellos. Entonces, estos tres ejes son parte de nuestra política de reactivación que van a ser la columna vertebral de las acciones que va a tener el Ministerio de Educación y también nosotros, la única forma de llevarlo a cabo es en conjunto con las comunidades educativas. Y de lo que vamos a estar pendientes sin duda, Seremi, gracias por conectarse junto a Canal 2 y Chilena FM, como siempre los micrófonos y cámaras de nuestro canal a su disposición. Muchas gracias, bueno, y para terminar el llamado a las familias a enviar a sus hijos e hijas a las escuelas, hacerlo con tranquilidad, el trabajo que se realiza en los establecimientos es un trabajo profesional, nosotros confiamos plenamente en las capacidades técnicas de los profesores y profesores y asistentes de la educación y por eso también creemos que es importante para consolidar el proceso de aprendizaje que los niños y niñas estén presentes con una asistencia regular permanente en las escuelas y también los estudiantes que por diversas razones han hecho abandono escolar, no están hoy día en el sistema educativo, el volver a acercarse, yo creo que hoy día el sistema puede generar condiciones más flexibles que le permitan dar respuestas también a las necesidades particulares que tienen los estudiantes, así que es el llamado que hacemos principalmente a las familias a no solamente quedarse en la matrícula sino que también enviarlos de manera regular los establecimientos. Muchas gracias, Seremi, que estén muy bien. Chao, chao, que estén muy bien. La Seremi de Educación de la región de Valparaíso, Romina Maragaño conversando hasta ahora con nosotros, nos vamos a la pausa comercial, volvemos en un instante a las pantallas de Canal 2 y Chilena FM.